La manera más sencilla de crear tu cuenta profesional de Instagram es hacerlo directamente desde la app móvil. Para eso solo tienes que instalarla desde tu repositorio de aplicaciones, buscas la app, esperas a que se descargue y se instale y listo, empezamos. Esta será la primera pantalla que veas la primera vez que abras Instagram. Fíjate que nos da la opción de iniciar sesión con Facebook o bien iniciar sesión con una cuenta de la que ya dispongamos, pero vamos a ver aquí cómo podemos registrarnos utilizando un correo electrónico o un número de teléfono. Para ello elegiremos esa opción y en la siguiente ventana tendremos la opción a elegir cuál de los dos sistemas queremos utilizar para crear la cuenta. ¿La diferencia? Pues simplemente que el código de validación nos lo enviarán en un SMS si elegimos iniciar con un teléfono o en un correo electrónico si elegimos la segunda opción. En este ejemplo utilizaremos el correo electrónico como modo de registro. Para ello seleccionamos la opción de correo electrónico, escribimos la dirección con la que queremos registrarnos y pulsaremos siguiente. En ese momento Instagram enviará un correo electrónico a la dirección que hayamos escrito con un código de validación que tendremos que introducir en la siguiente pantalla. Iremos a nuestro buzón de correo a buscar ese email y tendremos que escribir el código que hemos recibido en esta casilla de verificación. Ahí ya podemos pulsar siguiente. Aquí podemos optar por poner nuestro nombre y apellidos o bien por poner ya directamente el nombre del comercio. Podremos cambiarlo posteriormente cuando convirtamos esta cuenta en una cuenta profesional. Ojo al elegir la contraseña, debe ser una contraseña segura. Si pones una contraseña muy poco segura el mismo Instagram te va a avisar con un mensaje como el que ves ahí para que la mejores. Es importante que tengas en cuenta que la seguridad de tu cuenta va a depender de esta contraseña. No querrás que alguien la adivine por ser muy fácil y publiquen tu nombre cosas en tu perfil. El siguiente paso será establecer una fecha de nacimiento. Este paso no es muy importante, puedes mentirle, aunque debes ser mayor de 16 años para que te permita crear la cuenta. Puedes mentirle porque convertiremos esta cuenta inmediatamente en una cuenta de empresa, donde este dato se perderá. Pero si estás creando una cuenta personal, te recomendamos que pongas tu fecha real de nacimiento porque de ese modo podrá servirte de ayuda en caso de que olvides tu contraseña. Veremos un mensaje de bienvenida como este que nos dará opción a cambiar el nombre de usuario que nos ha asignado Instagram de manera automática. En este caso no lo voy a cambiar. Lo completaremos después en la cuenta de empresa. Nos permite añadir una foto de perfil, seguir amigos... Nos vamos a saltar todos estos pasos. Los completaremos cuando ya tengamos la cuenta convertida a cuenta profesional. Esta es la pantalla inicial que veremos. Como veis, en la parte inferior de la ventana hay cinco iconos. El botón de más a la derecha es el que nos dará acceso a nuestras opciones de perfil. Si pulsamos ahí, podremos acceder a todas las opciones de configuración disponibles. Fijaros que en la parte superior de la ventana, al lado de un cuadrito con un más, aparece un icono con tres líneas horizontales. Ese es el icono que nos va a dar acceso a la configuración de nuestra cuenta. Para convertir nuestra cuenta personal en una cuenta profesional, tendremos que desplegar las opciones de configuración y elegiremos configuración y cuenta. Dentro de las opciones disponibles en cuenta veremos en la parte inferior dos opciones en azul. Tenemos que seleccionar la opción que pone cambiar a cuenta profesional. El primer paso de esta configuración para el cambio a cuenta profesional es elegir la categoría del negocio. Buscamos Comercio y elegimos lo que más se adapte al tipo de negocio que tenemos. En este caso, probablemente para la mayoría, sería Comercio y ventas al por menor. Podemos activar antes de continuar la opción de mostrar la etiqueta de categoría. En el siguiente paso nos preguntará si queremos crear una cuenta de empresa o una cuenta para creadores. Las cuentas de creadores están pensadas para personas profesionales, artistas, en nuestro caso, para el pequeño comercio, lo adecuado es elegir empresas. En el siguiente paso nos pedirá que completemos nuestros datos de contacto. En el caso de una empresa, los datos que nos va a permitir incorporar son el número de teléfono de contacto y la dirección postal. Es importante que pongamos correctamente la dirección de nuestro comercio. En el siguiente paso nos va a dar la opción de conectar con Facebook. Si ya tenéis una página profesional en Facebook que queréis conectar con Instagram, este es el momento de hacerlo. Solamente tendréis que pulsar en este botón azul y seguir las instrucciones. Es muy fácil. Ya tenemos nuestra cuenta creada. Solamente nos queda configurar algunas opciones adicionales. La primera y la más importante es completar el perfil. En este paso nos va a pedir que incorporemos una foto de perfil, por ejemplo vuestro logotipo, que pongáis el nombre de la empresa, que seleccionéis el nombre de usuario, podéis poner la dirección de vuestra página web y hacer una pequeña presentación. En el nombre de la empresa pondremos el nombre del comercio, de la manera en la que lo conocen los clientes. Llega el momento de elegir el nombre de usuario. Tened en cuenta que va a ser la manera más sencilla a través de la que os encuentran los clientes, así que si ya tenéis presencia en más redes sociales, tratad de que sea lo más parecido posible, si no puede ser el mismo, a como os llaméis en el resto de redes en las que estéis. Si tenéis página web, podréis poner vuestra dirección y además podréis poner una pequeña presentación del negocio. Tened en cuenta que solamente podremos escribir 150 caracteres, fijaros en el numerito que se va reduciendo a medida que escribo. Si nos pasamos, no podremos guardar la descripción. Podemos hacer la descripción más visual y más agradable de leer si además añadimos algún pequeño icono o algún emoji para apoyar a lo que decimos con el texto. Una vez hemos completado nuestra descripción con la longitud que nos pide, podemos guardarla utilizando el tick azul que tenemos en la parte superior de la pantalla y estaremos listos para continuar. A la hora de seleccionar la foto del perfil, es importante que tengáis en cuenta que se va a mostrar dentro de ese círculo. Es decir, todo lo que no quepa en el círculo va a ser recortado. Así que para que vuestro logotipo no se vea a medias o no recorte partes importantes, antes de ponerla en Instagram, es bueno que la pongáis en formato cuadrado y agregueis espacio alrededor para que el círculo pueda quitar cosas que no importen y no deje la imagen recortada. Listo, ya solamente tenemos que ponernos a crear contenidos y a interactuar con nuestra comunidad.